La verdad La opresión con novedad cesará Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Te esperamos, tú vendrás a liberarnos del temor La energía, la amistad son las signos de tu amor Llegará con la luz la esperada libertad 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 Gracias.